En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvina que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el mar aclamé La final con la azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego en el cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la toca Alejandro no a Leonel Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego en el cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!